¡Venga, aplauso! ¡Venga, Luis! ¡Venga, venga, venga! ¡No puede hablar por contarnos! ¡Vamos! ¡Solo canta! Bien, muy bien. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¡Vamos a estar esta noche! ¡Venga, venga! ¡Venga, acá, ven acá! ¡Va a cantar, señores! ¡Va a cantar! ¡Ay, qué lindo! ¡Vaya amiga! ¿Qué va a cantar, Gaby? Cuando se avienta el sol. ¿Igual te puedo mandar un saludo? Sí, claro. Le quiero mandar un saludo a Beto Cacela. Muy bien. De Bendita, que bueno, con él estamos trabajando y por eso no puedo hablar porque tengo un contrato. Están haciendo la novela, amigo. Están haciendo la verdadera serie de Luis Miguel. La verdadera. La verdadera no la de Netflix. La Netflix es una truchada comparada con la historia de Luis Miguel. A mí me decepcionó porque yo creí que Beto se la bancaba y que iba a ser de Luis Miguel. Beto arrugó. ¿Cómo sabés? Eso es lo que va... Pero esa es la última, la segunda parte. La segunda parte. Pero te adelantaste ahora la gente y ya sabe. Señora, señores, canta en vivo. Luis Miguel aquí cuando calienta el sol. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Eres tu palpita. Es tu cara, es tu pelo. Son tus besos. Me estremezco. ¡Oh! ¿Cuánto calienta el sol aquí en la playa? Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Eres tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco ¡Oh, oh, oh! ¡Cuánto calienta el sol! ¡Todo conmigo! ¡Hey! A ver si la conoces Solo fuiste bajo sol En la playa luz tu amor Ya no se ve un lugar para vivir Gente es fiel o gente es bar Un lazaba luz y sal Ya no se ve el calor sube más De pronto flash La chica de Vicky y Azul De pronto flash Cambia el color del mar Un año más ¡Eso ya es mi oportunidad! ¡Eso ya es mi oportunidad! ¡Eso ya es mi oportunidad!